poderosa, lo bendecimos a los que nos están viendo de Maracaibo, de todas partes del mundo por fe creemos que Dios va a seguir sorprendiéndonos y que lo que la gente necesita no es dinero, ni mejores leyes, ni un mejor carro, ni un mejor trabajo en últimas, lo que la gente necesita es que le sea sembrada la palabra de Dios usted puede tener el mejor carro y un millón de dólares, si no tiene el evangelio de Cristo usted está muerto, pero Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, por eso estamos creyendo que donde Dios nos está llevando y nos va a llevar todo lugar que esté muerto y la palabra de Dios sea sembrada, ese lugar va a cobrar vida y en ese lugar se va a establecer no lo que el diablo y las tinieblas han establecido se va a establecer lo que la palabra del Dios vivo establece, porque cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasará, dígale al lado despiértate que el pastor ya está predicando entonces en cuanto a la iglesia del sur sigue el grupo allá funcionando, ya está funcionando esta semana se abre otro grupo y ya cerramos, para que usted sepa, cerramos la negociación hay una bodega que vamos a tomar, es más pequeña que esta por supuesto, ahí cabrán tenemos máximo 300 personas, pero con 300 personas para comenzar en el sur, estamos bien verdad y al lado tiene una casa, es más pequeña que la que tenemos al lado, eso es como un como un a mi norte más pequeñito, pero para comenzar está perfecto y ya cerramos la negociación en 2 millones de pesos, eso es un milagro le quiero decir, es un milagro astronómico entonces eso con todo lo que requiere eso va a costar tal vez unos 5 millones de pesos mensuales sostener esa iglesia y yo estoy por fe creyendo que va a levantarse alguien y va a decir, pastor tranquilo, yo le pago eso por 5 años, no se preocupe entonces, y de pronto, alguno de los que está aquí lo va a pagar entonces ya esta semana vamos a entregar los papeles, o sea que hay que hacer ciertos papeles esperaremos la respuesta, pero sabemos que va a ser positiva se adecuará la bodega, tal vez tome un mes, dos meses, pero lo que tome ahí entonces haremos, decidimos no hacer un servicio en uno de los parques no es posible, lo vamos a hacer ahí mismo en esa bodega y empezamos ahí a darle con todas, si o no y por ahí el miércoles 16 y jueves 17, si no estoy mal, perdón miércoles 17 y jueves 18 de septiembre inician dos grupos en Cartagena en Cartagena, dos grupos en dos casas, cada uno como de 20 personas y vamos a ver que es lo que Dios quiere hacer amén, bien, cuantos están listos para un milagro en esta noche para dos milagros, tres, ok, levante su mano yo voy a leer Mateo capítulo 15 versículo 21 voy a predicarle corto, se lo prometo para los que se quieran ver el segundo tiempo los voy a premiar entre otras cosas yo también Mateo 15 21 Padre te doy gracias Señor, declaro que la unción de revelación de fe, de milagros toma nuestras vidas esta noche, toma mi vida, toda cada mano que se levanta Señor para que tu palabra sea predicada y sea seguida de señales, de milagros, de portentos, de prodigios que esta palabra predicada sea recibida con fe Señor, yo declaro que cada mano que se levanta recibe las promesas de Dios en el sí y en el amén y que tú Señor convertirás esta palabra en vida, en paz y en prosperidad para cada uno de los que la reciben y te decimos Espíritu Santo bienvenido esta noche bienvenido, levante su mano y dígaselo bienvenido Espíritu Santo de Dios esta noche en el nombre de Jesús Amén Eres tu mi gran amor la razón de me existir eres tu mi respirar sin ti no puedo yo vivir y aprendí de estar aquí rodeado de tu santidad y allí encuentro mi lugar se ha convertido en mi hogar en tu presencia hermosa presencia has sido mi refugio oh Dios has sido tú mi salvación en tu presencia hermosa presencia has sido mi refugio oh Dios has sido tú mi salvación a quien iré Jesús si solo tú eres mi refugio oh Dios a quien iré a quien iré Jesús si solo tú eres mi esperanza oh 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 a quien iré Jesús si solo tú eres mi refugio oh Dios oh a quien iré a quien iré Jesús si solo tú eres mi esperanza oh 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 a quien iré Jesús si solo tú eres mi refugio mi Dios a quien iré a quien iré Jesús si solo tú eres mi esperanza en tu presencia hermosa presencia has sido mi refugio oh Dios has sido tú mi salvación en tu presencia hermosa presencia has sido mi refugio Dios has sido tú mi salvación gracias cuanto fue levantar su mano y decir tú eres mi refugio tú eres nuestra salvación tú eres nuestra bendición Jesús tú eres nuestro estandarte tú eres quien nos sostiene tú eres quien nos da vida tú eres quien nos consuela tú eres quien nos da paz tú eres nuestro Rey nuestro Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Padre Amén y Amén todos los dormidos diga Amén Amén los despiertos den un aplauso más fuerte al Señor Mateo 15 versículo 21 dice lo tiene Mateo 15 21 dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí los que están allá atrás y te ponen acá al frente van a ser más bendecidos y les apago un aire para que no les haga frío ten misericordia de mí decía la mujer mi hija es gravemente atormentada por un demonio dile al lado la situación estaba crítica ¿alguno aquí ha visto alguna vez la situación crítica? mire los términos que utilizó esta mujer gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió nada no le respondió a palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros que esperanza la de esta mujer Jesús no le dice nada y los discípulos la chaquetean él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer oh iglesia a mí grande es tu fe algunos no se han despertado todavía oh iglesia a mí grande es tu fe hágase contigo como tú quieras hágase contigo como tú quieras hágase contigo como tú quieras en otras palabras en otras palabras como tu fe es grande así de grande como tú quieras Dios va a ser contigo y su hija fue sanada desde aquella hora diga ahí mismo diga fue sana ahí mismo ahora dígale ahí a cuatro personas la fe dice es ahora cuántos pueden declarar mi fe dice es ahora no mañana no dentro de un mes no dentro de un año la fe dice es diga es Jesús está haciendo milagros si usted lee los evangelios se da cuenta que Jesús viene haciendo ciertos milagros y esta mujer escuchó y esta mujer estaba en una situación crítica ya usted sabe cuál era la hija estaba endemoniada atormentada enferma tenía un espíritu de enfermedad pero era un demonio esta mujer estaba en tremenda crisis nada había podido solucionar el problema y usted y yo que hay veces sabemos que hay veces que hay situaciones en los que en lo que nada nos puede dar la solución ahora fíjese esta mujer tuvo algo bueno no voy a preguntar cuántos han vivido situaciones en las que la situación se pone crítica ¿verdad? ¿para qué preguntamos eso? pero esta mujer tenía un problema pero ella entendió algo a pesar que tenía un problema ella entendió que ese problema solo se podía solucionar de manera sobrenatural y cuando yo que Jesús estaba haciendo cosas sobrenaturales ella dijo pues si Jesús está haciendo cosas por allá yo creo que también las puede hacer conmigo y yo te quiero decir esta noche que si Jesús ha hecho milagros con el de al lado algo sobrenatural puede pasar también contigo algo sobrenatural puede pasar también en tu matrimonio algo sobrenatural puede pasar también necesito que alguien reciba esa palabra en tu casa algo sobrenatural puede pasar en tus finanzas en tu empresa en tus proyectos algo sobrenatural puede pasar en tu cuenta bancaria algo sobrenatural puede pasar con tus deudas algo sobrenatural puede pasar con tus hijos algo sobrenatural puede pasar con las puertas que están cerradas pero sobrenaturalmente se van a abrir y esta mujer aunque su hija estaba atormentada y terriblemente endemoniada ella dijo no me importa yo creo que algo sobrenatural puede hacer Jesús la fe de la iglesia de Cristo no es una fe en un positivismo nada más y en ser optimista porque hasta hasta el endemoniado más grande puede ser optimismo y tener una actitud positiva la fe de la iglesia está en el autor y consumador de la fe que se llama Jesús el hijo de Dios que le quitó las llaves de la vida y de la muerte a Satanás y ahora nos ha entregado el dominio a la iglesia por lo tanto en lo natural estábamos limitados teníamos toda clase de limitación pero en Jesús ya no hay límite te será hecho conforme has creído entonces ¿cuántos tienen algo que necesita solución? ¿cuántos necesitan que una puerta se abra? ¿cuántos necesitan un milagro de restauración de sanidad de avance de conquista yo necesito varios 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 bastantes grandísimos pero tenemos que entender que hay cosas que solo se podrán alcanzar de manera sobrenatural y que la fe es la única llave diga la única que me da acceso a lo sobrenatural la incredulidad me mantiene bajo la limitación de este mundo caído pero cuando yo me aparto de la incredulidad y entro a la esfera de la fe inmediatamente tengo acceso a otra compuerta que los los incrédulos de este mundo no tienen acceso pero tú y yo si tenemos acceso yo dije tú y yo si tenemos acceso ¿por qué? porque a donde Dios nos quiere llevar yo no sé cuántos creen que Dios nos quiere llevar a otro lugar a otro nivel a otra esfera a otra temporada no te estoy hablando a donde tú piensas que vas a ir te estoy hablando a donde Dios te quiere llevar a donde tú quieres ir no sé pero a donde Dios te quiere llevar eso es demasiado grande yo dije donde Dios te quiere llevar es demasiado grande la herencia que Dios tiene para ti es demasiado grande es incalculable sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos por lo tanto para tomar lo que Dios tiene para nosotros es necesario que sea a la manera sobrenatural en otras palabras resumiendo el primer punto lo que viene de aquí en adelante son milagros tras milagros tras milagros tras milagros tras milagros tras milagros tras milagros porque lo que Dios tiene para ti lo vas a tener lo vas a poseer vas a entrar y vas a derribar las murallas pero será a través de la fe que te da acceso a lo sobrenatural dile al de lado lo que viene es sobrenatural si lo que viene es sobrenatural diga lo que viene es sobrenatural es más dígale a dos o tres dígale lo que viene para tu casa es sobrenatural lo que viene para tus hijos es sobrenatural lo que vas a ver en tu cuenta bancaria antes que acabe el año va a ser sobrenatural la casa que te vas a comprar va a ser algo sobrenatural como vas a parar la deuda va a ser sobrenatural como te vas a casar va a ser sobrenatural eso sí hágase el blower mija entonces ella viene dice pero mira lo que dice la Biblia pero Jesús no le respondió palabras entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros escúcheme esto esta mujer viene con toda la fe del mundo por qué por su necesidad y porque era la única salida punto y se acabó no había de otra y se encuentra con dos obstáculos si le puedo llamar ese nombre primero que Jesús no le contesta nada y segundo los discípulos quieren chaquetearla quieren hacer que ella aborte su milagro se ha encontrado usted con gente así por alguna casualidad se ha encontrado con gente que no le deja caminar en fe se ha encontrado con gente que le estorba que lo quiere detener que le quiere chupar la fe que le quiere chupar la unción que le quiere que le quiere robar la revelación que le quiere dígame amén o no amén y dígame algo porque escúcheme esto los que caminamos en fe sabemos cuantos caminan en fe aquí que la fe va por encima de las voces que nos dan a entender que el milagro no sucederá una vez usted recibe fe usted recibió fe porque usted recibió un rema de Dios necesito amén a eso y la fe viene por el oír el rema de Dios y cuando usted tiene el rema van a venir voces van a venir circunstancias inclusive va a venir tal vez el silencio de Dios pero no importa si aún hay silencio de Dios o voces que te quieren sacar ya tú tienes el rema ya tú tienes la fe y la fe va por encima diga la fe va por encima entonces el hecho de que Dios a veces se quede en silencio no significa que no vaya a pasar nada a veces él está esperando a ver cuál es nuestra reacción a veces él está esperando si de verdad lo que tenemos es fe o simplemente una emoción o un deseo entonces cuando yo encuentro obstáculos en mi camino de fe ¿cuántos están en un camino de fe? ¿cuántos van a conquistar algo? levántame la mano usted va a encontrar obstáculos pero que hago yo cuando yo encuentro un obstáculo yo tengo dos opciones una o me retiro y me sigo en el camino de la incredulidad y lo que espera es muerte espiritual porque la incredulidad es pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte gloria a Dios o yo decido a pesar que Dios esté en silencio o que haya voces del diablo de mis amigos de mi suegra o de quien sea o del que está al lado tuyo a veces los que más nos desaniman son los que están al lado ay papá no sé por qué dije eso pero para alguien era entonces o decido a pesar de eso yo decido no menguare mi fe sino que la voy a fortalecer y una de las características de lo que caminamos en lo sobrenatural es que no dejamos que nada debilite nuestra fe sino que aprendemos a que en vez de debilitarla ahora pues diablo ahora te friega ahora me voy a fortalecer más en fe ahora voy a escuchar más palabras ahora voy a ir más a la oración ahora voy a congregarme más ahora voy a disipularme más ahora voy a ayunar más ahora voy a juntarme con los de la fe por eso tú estás aquí no estás viendo el partido porque el partido te da un momento de alegría pero aquí vas a recibir un rema que te va a abrir que te va a abrir los cielos como nunca antes entonces diga díle al lado fortalécete en la fe romanos 4 19 habla del padre de la fe Abraham dice porque Abraham duró 25 años combatiendo contra los enemigos de la fe usted lleva 25 días esperando el milagro y ya está viendo si se va de la iglesia aló 25 años y que dice romanos 4 19 dice y no se debilitó diga no se debilitó no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto su cuerpo le hablaba porque dice que él veía con sus ojos naturales su cuerpo y se deprimía porque Dios le dijo vas a preñar a Sara pero él veía su cuerpo y decía pero dice que él veía pero él decía no importa te levantarás como las águilas gloria a Dios voy a apreciar dice 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 él él no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto dice siendo casi de 100 años que no es lo mismo ni es igual o la esterilidad de la mujer de Sara la viejita ya había perdido ¿verdad? su vigor su fuerza su matriz dice y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios escúcheme algo cuando Dios le da una promesa todos los obstáculos que ven alrededor de eso eso no tiene nada que ver con la promesa ni tiene ni tiene nada usted no tiene por qué mezclar la chicha con la limonada porque la promesa dice la Biblia la promesa de Dios es segura Dios es inmutable él no cambia él no es hijo de hombre para él no es hombre para meter ni hijo de hombre para arrepentirse por lo tanto cuando Dios dictamina la promesa todas las cosas tienen que girar alrededor de la promesa no es que las cosas van a cambiar porque el diablo te dijo porque las circunstancias no todas las cosas tienen yo no sé si alguien me está escuchando todas las cosas en tu vida van a girar en torno a la promesa dice él no te vio con incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe levante la mano todos los que se están fortaleciendo en fe dice dando gloria a Dios plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia no importa la situación que usted vea no importa que cuando usted vaya caminando parece que se alejara de la promesa no importa que el diablo le vino y le dijo algo lo contrario el banco le mandó un recibo y lo que hace es alejarlo más de la fe nada de eso importa la promesa sigue intacta porque tu promesa no está dada aquí en la tierra tu promesa está en lo sobrenatural me estás escuchando tu promesa no depende de los médicos de este mundo los bendecimos pero están limitados tu promesa está por encima de los médicos tu promesa no depende del tiempo aquí en la tierra estamos limitados por el tiempo tu promesa está en la eternidad y en cualquier momento el que tú menos creas por fe tú la vas a traer y el cielo va a irrumpir en el crono y tu promesa se va a cumplir antes que acabe este año alguien se le va a cumplir la promesa entonces dile al de al lado tienes que fortalecerte en la fe y los discípulos mira échala que esa vieja está molestando mucho sácala de aquí Jesús gloria a Dios que la gente de la iglesia ame gente que se fortalece una a otra ustedes tienen que fortalecerse usted tiene que darse ánimo usted tiene que dar palabras de ánimo Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres de fe la Biblia dice que tenemos que ser testimonio y yo sé que aquí hay más de uno que va a dar testimonio poderoso antes que acabe el año de la gloria de Dios tú eres un testimonio andante tu sanidad divina es un testimonio andante la bendición y la riqueza que Dios te va a dar la gracia que Dios te va a dar las puertas que Dios te va a abrir son testimonio para que el que está en la crisis pueda ver lo que Dios ha hecho contigo y tú le digas tranquilo así como Dios lo hizo conmigo lo va a hacer contigo también diga un poderoso amén el que lo cree la fe es lo que nos protege de las mentiras del diablo es lo que nos protege dice la Biblia que es el escudo de la fe lo que nos protege de los dardos del enemigo dice que el tira dardos estudie la armadura de Dios y dice que la armadura hay un elemento que es el escudo de la fe y con ese escudo es que el diablo lanza el diablo te dice ahí te voy a mandar una enfermedad y tú yo camino en sanidad divina el diablo te dice te voy a deprimir yo camino en el gozo del señor el gozo del señor es mi fortaleza estoy hablando de la gente de fe acá sí el diablo te dice te vas a quedar llevado te voy a quebrar te vas a tener y tú le vas a decir yo yo tengo el escudo de la fe entonces ¿cuál es el problema? que cuando tú no tienes escudo de fe cuando tú no tienes el escudo de la fe y el diablo te lanza no digamos un 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 proyectil no si una flechita así un demonio de depresión así de prueba el tipo te tira una y como tú no estás fortalecido en fe y no tienes el escudo te la comes íntegra ya agarraste por donde va la cosa toca dos o tres viste por eso es que estás así diga no lo recibo diga no lo recibo yo soy un gigante de la fe diga yo tengo fe diga yo tengo palabra alguien diga conmigo yo tengo el escudo de la fe y diga no importa la mentira que el diablo me lance yo tengo la verdad de Dios y nada ni nadie me va a sacar de esa verdad entonces dile al darado fortalécete en la fe como me fortalejo en la fe pastor que fortalece tu fe el rema el rema de Dios caminar con gente de fe caminar con gente que está en pos de la conquista de Dios caminar con gente que ya tiene victorias de fe y entonces tú los ves y tú dices allá voy también yo caminando con gente de oración porque tú no vas a poder tener rema si tú no hablas con Dios cuando Dios habla eso es maravilloso cuánto les gusta que Dios les hable entonces mire esto ella respondió y dijo dile al darado la fe no se calla toca dos o tres y la fe no se calla no importa las crisis y las posibilidades la fe habla y la fe dice mi milagro viene la fe dice Dios va a hacer algo la fe dice Dios está a punto de abrir una puerta la fe dice y como no sé cómo pero Dios lo prometió dile al darado la fe habla y ella respondió dijo no soy él respondió dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme y respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y Jesús se sorprende de la fe de esta mujer y hace el milagro ahora mire esto lo que Jesús le estaba diciendo levanta tu mano y póntela en la cabeza dile Jesús ayúdame gloria a Dios Jesús no le dijo que no la iba a sanar esto merece un sorbito de tintico pastor como así se le dijo que no lo que en otra palabra lo que Jesús estaba diciendo dentro de un tiempo te toca a ti diga diga tiempo ahora ahí Jesús no está hablando del cronos del tiempo eterno perdón del cairo estaba hablando del cronos del tiempo limitado del tiempo natural Jesús lo que le estaba diciendo en otra palabra no es tu tiempo primero tengo que predicar y anunciar el lenguaje de Israel y después a los gentiles no es tiempo que tu hija sea sanada pero llegará un tiempo en que tu hija sea sana por eso el hijo no puedo echar el pan diga el pan la herencia de los hijos a los perrillos tú en otras palabras tú no eres hija todavía llegará un tiempo en que seas hija y disfrutarás de la herencia sobre oh cuántos dan gloria a Dios que somos hijos entonces todavía no es el tiempo pero esta mujer dice bueno yo sé que no es mi tiempo pero aún de esas migajas yo creo que puede haber un milagro y Jesús Dios no escúchame esto los hombres siempre planeamos de acuerdo al tiempo pero cuando caminamos en fe ya no ya no tenemos que planear de acuerdo al tiempo sino de acuerdo a la fe te lo repito el que camina en incredulidad todas las cosas las planea de acuerdo a tiempo los que caminamos en fe ya no tenemos que planear de acuerdo al tiempo podemos planear de acuerdo a la fe lo que Jesús le estaba diciendo mira tu hija está sana pero dentro de un tiempo todavía no pero esta mujer dijo bueno si está sana dentro de un tiempo por la fe yo puedo salirme de este tiempo cronos y entrar al tiempo cairo donde mi hija está sana y decir aún de una migajita yo puedo agarrar ese milagro y por fe porque ya está hecho diga ya está hecho o yo necesito que alguien diga ya está hecho diga en la eternidad ya está hecho en la eternidad ya tú estás sano en la eternidad tú estás bendecido en la eternidad tienes la casa ni siquiera la que has pedido diez veces mejor en la eternidad eres cien veces más próspero en la eternidad tienes todo lo que el cielo ya ha determinado para ti ya está hecho diga ya está hecho diga ya está hecho necesito que alguien repita eso para que le entre el rema ya está hecho y esta mujer por su fe dijo bueno si ya está hecho por la fe yo creo que Jesús puede traerlo lo que está en el futuro y ella se salió de la limitación del tiempo agarró su milagro y lo trajo y Jesús dijo tu hija es sana ahora por la fe que has tenido le estoy hablando a alguien aquí esto parece una locura pero por fe te quiero decir que si tú crees y empiezas a caminar en fe tú no tienes que demorarte diez o quince años pagando ese apartamento por fe tú lo puedes pagar en los próximos tres meses porque en la eternidad ya está pagado por la fe le estoy diciendo a alguien los solteros tú no tienes que esperar cinco o diez años para casarte si Dios tiene tu esposo o tu esposa por la fe salte de la limitación y agárralo en el nombre de ese esa casa que estás esperando tú no tienes ese yo puedo esperar quince años ahorrar para construir un mega templo pero por la fe como sé que ya está hecho me estoy metiendo en la eternidad y le estoy diciendo a Dios lo creo ahora lo quiero ahora los terrenos ahora las finanzas ahora y Dios dice por tu fe que te sea hecho como has creído denle un aplauso a Dios si usted lo cree déselo más fuerte déselo más fuerte y escúcheme esto si usted es cristiano y usted solo opera de acuerdo a este tiempo limitado usted no está operando en fe porque Jesús tomó autoridad aún sobre el tiempo yo dije que Jesús tomó autoridad aún sobre el tiempo denle un amén más fuerte el tiempo te dice hasta dónde vas el tiempo te dice que puedes comprar el tiempo te dice que a dónde puedes viajar inclusive hasta cuándo vas a vivir hay unos que el diablo hasta le reduce el tiempo pero la fe te ex yo dije que la fe te ex diga la fe me extiende y entonces tu bendición ya está en la eternidad dile a cinco personas tu bendición ya está en la eternidad si tiene fe puedes traerla cuántos creen que hay una bendición para usted que usted no tiene ahora usted no la tiene usted no la ve usted no la pero ya Dios la tiene dile al lado ya Dios la tiene por la fe un pequeño adelanto dile al lado un pequeño adelanto Dios no tiene problemas con el tiempo Él no vive en el tiempo cronos el problema muchos cristianos es que queremos entender a Dios de acuerdo al tiempo cronos Dios no vive en el tiempo cronos Dios vive en una eternidad ahora mismo Él está cuando tú naciste ahora mismo Él está cuando tú tenías cinco años doctor y usted cómo sabe eso bueno cómo viene un profeta inspirado por Dios y te dice lo que te pasó hace cinco años porque Dios lo lleva a ese punto y te lo muestra igual Dios está en tu casa nueva dentro de diez años y te está viendo ahí entonces viene alguien y te lo muestra Dios lo lleva hay alguien aquí que me está escuchando yo siento una unción aquí que está derramándose para milagros por eso si usted es cristiano y si usted está limitado por el tiempo usted no está caminando en fe o tal vez no está caminando en suficiente fe porque usted dice que tiene fe pero usted todavía está limitado por los ordenamientos de este mundo acuérdese que este mundo es un mundo caído acuérdese que este mundo es el mundo de Adán del Adán caído que cayó bajo pecado y nosotros y Jesús lo dijo ustedes están en ese mundo pero no son de ese mundo gloria a Dios dile al de al lado yo no soy de este mundo yo soy del cielo y que dijo Jesús nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra de hecho dice la Biblia que ya estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales simplemente en la eternidad estamos ahora en un pedazo de la eternidad que nos toca estar aquí pero no dependemos de lo que sucede aquí no dependo de la finanza de este mundo no dependo de las leyes de este mundo no dependo de la espera de este mundo no dependo del sistema babilónico de este mundo si tú naciste en Cristo todo lo que el reino tiene es tuyo ahora la fe dice es ahora el diablo te dice tienes que esperar o nunca será pero la fe dice es mío ahora tu milagro es ahora tu bendición es ahora tu avance es ahora diga ahora denle un aplauso a Dios más fuerte diga es ahora es ahora diga es ahora es ahora cuando Jesús fue Lázaro cuando Lázaro muere él va a hacer el milagro y él dice no, no, no está muerto está durmiendo entre otras cosas tenemos que aprender a hablar como Jesús habla está durmiendo entonces los otros dijeron no, pero aquí ya bueno, ya está muerto vamos a resucitarlo pues y cuando se le presentó la hermana María la más espiritual Jesús le dijo tú crees que yo puedo resucitarlo y María espiritual es claro que sí él resucitará en el día venidero en el día de la resurrección y no sé qué o sea ella creyó que él iba a resucitar pero en aquel día y Jesús le dijo mami yo soy la resurrección y la vida y si puede resucitar allá puede resucitar ahora o no alguien no me escuchó él es el camino la verdad y la vida él es la resurrección en él hay poder de resurrección no sólo lo que no ha venido aún lo que ha muerto en tu vida Dios puede traer aún lo alguien va a recibir esta palabra aún lo que el diablo mató en tu vida Dios lo puede traer del pasado y traerlo nuevamente a la eternidad porque era tuyo porque no era el tiempo de que se fuera no era el tiempo que eso fuera cortado no era el tiempo que Dios había determinado para que te fuera quitado y por la fe por eso dice la Biblia que os restituiré los años que robó años años tiempo años bendiciones años de bendiciones años de milagros años de bienestar por la fe cuando tú caminas en la fe te serán restituidos por los intereses del cielo oh yo creo yo creo que algo me va a ser restituido levante la mano Natalia levanta la mano y di algo me va a ser restituido doce años duró esta mujer la que la que Jesús sanó antes de la niña doce años diga doce años sufriendo sangrando tal vez tiene un cáncer en el último no sabemos nada pero en un segundo Dios la sanó Jesús no está limitado por el tiempo entonces cuando tú caminas en fe escúchame esto tú tienes que empezar a romper los paradigmas de este mundo bajo los cuales tú estás planeando este sistema trabajaba al dominio de Satanás y él quiere que trabajemos bajo la planeación limitada bajo recursos limitados bajo puertas limitadas pero nosotros planeamos por la fe y por la fe no hay límite diga por la fe no hay límite todo el que camina planeando bajo incredulidad la incredulidad trae derrota incredulidad trae muerte incredulidad trae que se acorta la vida la incredulidad acorta la vida la incredulidad acortó los años del ser humano Dios se lo bajó a 120 y después dijo no sabes que el más robusto dirá 80 años ahora eso es los que no caminan en fe los que caminamos en fe llegaremos a 120 yo dije que los que caminamos en fe llegaremos a 120 años esa es la edad de los de la fe los que andan en pecado dijo el más robusto 80 años dile al de al lado nos queda rato y pa largo toca a 5 personas y le ves comiendo ves comiendo ves agarrando fuerza porque hay pastor y van pa rato gloria a Dios oh yo recibí esa revelación padre 120 dile al de al lado hasta los 120 aquí predicando entonces la incredulidad siempre te llevará a un estado de limitación ahora la fe te lleva a un estado de abundancia si caminas en fe lo peor que puede pasar es que camines de victoria en victoria de triunfo en triunfo y de bendición en bendición la fe te alarga la vida la fe trae milagros la fe te prospera la fe te da una casa más grande la fe la fe te da un matrimonio mejor la fe te da sanidad no te da sanidad te da fuerza de búfalo dile al de al lado vamos a planear a través de la fe a cuánto se les está aumentando la fe un poquito aquí pero tú tienes que creer esta mujer porque creyó porque esta mujer oyó es que ella oyó que Jesús estaba por ahí y venía sanando y se armó el alborde y sanó una que tenía 12 años de cáncer de sangrado la sanó en seguida y eso trajo fe a ella dile al de al lado tú tienes que creer la palabra si tú quieres caminar en lo sobrenatural mi amada iglesia tú tienes que creer recibir la palabra con fe dile al de al lado tienes que recibirla una de nuestras responsabilidades como líderes es ir al campo de la revelación o gloria a Dios es ir al campo de la revelación y poder dar palabra de fe al que está caído al que está enfermo al que está en crisis y decir levántate porque Dios te va a sanar levántate Dios te va a prosperar levántate Dios te va a abrir la puerta entonces los líderes que no influyen son aquellos líderes que no están yendo al campo de la revelación para traer no una palabra de motivación nada más ni de emoción vamos tú puedes sino traer un rema un rema hace más que una palabra emotiva un rema trae más que una malmadita un rema desata el poder sobrenatural de Dios no sólo para darte emoción sino para levantarte darte fuerza quitarte la enfermedad desendemoniarte y darte la bendición que jamás habías imaginado y jamás habías pensado pero tienes que recibir la palabra con fe ¿sabe cuál es el problema? que la iglesia no recibe la palabra con fe recibe la palabra y pasa como Jesús dijo que no tiene raíces profundas y sale y viene el diablo le echa dos mentiritas y guácate se la robó gloria a Dios que eso no pasa aquí aleluya dile al de al lado pégale en el ojo jale el pelo y gracias a Dios que eso no te pasa a ti pero tú tienes que creer es así de sencillo tú la recibes con fe y como la recibiste con fe entonces tú actúas de acuerdo a esa fe aquí hay gente yo creo que antes que acabe el año no importa la deuda que usted la tenga usted Dios Dios le va a pagar la deuda sobrenaturalmente aquí hay gente que está detrás de una casa Dios le va a dar esa casa sobrenaturalmente Dios le va a dar ese matrimonio sobrenaturalmente Dios no va no pudimos encontrar una mejor bodega para el sur la primera esa fue la fe te llevará al punto de victoria yo dije que la fe te llevará al punto de victoria y la fe hará que te topes de narices con la bendición la gente de incredulidad la gente negativa se la pasa 40 años en el desierto viendo lo malo chupando maná chupando allá calor chupando aula en cambio los que tenemos fe vamos directo a derribar las murallas de Jericó porque hay una tierra grande que nos espera yo le estoy hablando a la gente de fe ay pastor pero es que no sé ay pastor porque no hay plata ay pastor pero es que es muy difícil si es difícil mejor entre más difícil mejor más grande va a ser el milagro cuando cuando Dios te habla Él no habla para satisfacer tu humanidad carnal y racional nunca Dios habló en la Biblia para satisfacer la filosofía humana racional nunca jamás cuando Dios te habla te habla desde la perspectiva de lo sobrenatural y eso es ofensivo a la razón es más Dios no quiere que mejores esa manera de razonar Dios quiere que mate ese ego que siempre razona todas las cosas Dios quiere que te mueras en tu carne toca dos o tres Dios quiere que muera tu carne si tú recibes la palabra la recibes con fe la Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén punto diga en el sí Dios me va a bendecir sí amén Dios ya me sanó sí amén ya prediqué en el nuevo templo sí amén ya tienes un nuevo matrimonio sí amén punto ya te estás ganando diez veces más de lo que hoy te gana sí amén ya te rebajaste cuarenta aquí ya Dios te rejuveneció quince años te dio nuevas células te dio nuevo cuerpo te dio nuevo si usted recibe la palabra y la recibe como con fe diga con fe esta mujer la recibió y dijo ahí está mi milagro Dios está esperando gente que crea que reciba la palabra diga esa palabra es para mí Dios lo va a hacer que sea gente como un niño el que no crea como un niño no heredará el reino de los cielos yo le estoy hablando a gente que como niño toma la palabra y le estoy hablando a gente que va a ver los milagros más grandes que vamos a ver en esta ciudad en los próximos tres meses y veintitrés días denle un aplauso a Dios en el nombre de Jesús déselo más fuerte entonces dile al de al lado tienes que creer la palabra cuando la mujer viuda estaba endeudada le iban a llevar estaba estaba depresión estaba deprimida estaba viuda y se iban a llevar los hijos ella fue donde el profeta ¿por qué fue donde el profeta? por una palabra el profeta le dio una palabra ¿qué tienes en tu casa? no tengo nada estoy en quiebra una vasijita con aceite ok coge la vasija enciérrate con tus hijos pide vasija viértela y a medida que las va vistiendo sobrenaturalmente se irán llenando no pidas pocas pide muchas Dios cuando va a hacer un milagro siempre lo va a hacer más Dios cuando va a hacer un milagro siempre lo va a hacer más grande de lo que tú le pides pero si tú obedeces y ella que dijo ¿y cómo va a hacer eso? ¿y será que me prestan la vasija? ¿y cómo se va a multiplicar? no ¿ella qué hizo? ella entró a la casa le dijo a Mario mira cabezón ¿ves pide vacía? pide bastante rápido le empezó a llenar y se empezó a llenar la otra empezó a llenar y se empezó a llenar se empezó a llenar y se empezó a llenar lo que le estoy diciendo a alguien aquí es que si tú empiezas a aporar en fe el aceite va a empezar a multiplicarse sobre tu dije que el aceite se va a empezar a multiplicar y el aceite es lo que trae la vida de milagros de gloria de poder ella no empezó a planear según el tiempo ella estaba perdida ella no dijo voy a esperar a ver que Dios me dice voy a esperar a ver voy a esperar a ver si me llega la vasija no ve y busca las vasijas y Dios empezó a multiplicar dile al de al lado de repente Dios te va a empezar a multiplicar toca a alguien y le dice si actúas en fe Dios te va a empezar a multiplicar ¿cuántos dicen Dios me va a empezar a multiplicar? dile al de al lado vamos a planear en fe entonces el problema es que queremos caminar en fe de acuerdo a Jesús Jesús es el autónico sumador de la fe pero no seguimos el ejemplo de Jesús ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Jesús siempre caminos en fe Jesús nunca limitó un milagro por cualquier cosa que tuviera o no tuviera ni por el tiempo ni por el espacio ni por el dinero ni porque le dieran permiso o no delante de todo el mundo un paralítico eres sano ahora en el nombre de Jesús el sordo eres sano en el nombre de Jesús mira hay cinco mil para alimentar que era la razón de los discípulos decía mira dile que se vaya que vayan busquen billetes o ir ellos a buscar unas ofrendas tomar dos días traer el pescado cocinar pero Jesús dijo es fácil cojan esos dos bendígalos repártalos y alimentan a cinco mil caminar en lo sobrenatural es más fácil que caminar en lo natural yo dije caminar en lo sobrenatural es más fácil tan carnales aquí caminar en lo sobrenatural es más fácil que caminar en lo natural que era más fácil esperar cinco días hacer un sancocho para cinco mil o en cinco minutos ver la multiplicación más grande de panes y de peces y comer el mejor pescado que jamás se haya comido que era más fácil esperar a que los de la fiesta fueran y se gastaran un millón de dólares en vino o Jesús decir que el agua se convierta en vino ahora y encontrar 720 litros del mejor vino y del más caro siempre el que camina en fe tendrá lo mejor tendrá lo más grande y tendrá en abundancia dele más fuerte ese aplauso si usted lo cree yo dije que iba a predicar corto entonces ¿cuál es el problema? no caminamos como Jesús camina él dijo ejemplo les he dado yo para que así como yo hice ustedes hagan ¿cómo te quedó el ojo? ¿cuántos son cristianos aquí? ¿cuántos siguen a Cristo aquí? ¿cuántos siguen a Cristo? la única vez que Jesús se vio falto de dinero fue cuando Pedro vino y le dijo hey brother hay que pagar los impuestos dijo ¿cuál es el problema? me pesca un boca chico cuando lo abra ahí va a estar dile al de lado ¿cuál es el problema? toca a cinco personas y le dice ¿cuál es el problema? ahora ahí hay otra revelación dedícate a los negocios del padre que él se encargará de tus negocios ah voy a ver si alguien ríe lo recibe dedícate el pescado representa alma dedícate a las almas que es el negocio de Cristo que él se encargará de tu negocio él se encargará de pagar tus impuestos de pagar tu renta de pagar tu salud de pagar tu viaje de pagar tu ropa de pagar todo lo que tú tengas fe para creer que él te puede pagar él lo va a pagar porque él no tiene el límite él te lo va a pagar yo dije él te lo va a pagar alguien dígame levante la mano por favor diga Dios me lo va a pagar diga Dios me lo va a pagar entonces voy a terminar ¿cuál es el problema? si yo no camino como Jesús yo camino bajo el sistema babilónico el sistema babilónico dice que los impíos los ladrones los que se roban todos esos si son los que pueden tener un Mercedes Ben esos son los que pueden tener la mejor casa esos son los que pueden tener la mejor ropa esos son los que pueden comer mejor esos son los que pueden tener las esposas más lindas ¿cuándo ha visto usted un rico con una esposa fea? ¿aló? perdón ¿dije algo? ¿estoy hablando mentira o estoy hablando aló planeta tierra aló? ¿cuántos han visto un rico con una esposa fea? todos los ricos tenemos mujeres bonitas mire todos los ricos tenemos mujeres bonitas mire ay padre ayúdalo señor tóquese la cabeza si padre ayúdame yo dije todos los ricos tenemos esposas y novias bonitas eso dice el sistema del mundo ellos si pero no el cristiano tiene que andar arrutanado el cristiano tiene que pedir limona el cristiano tiene que sufrir ahí 40 años en el desierto porque hay que sufrir hay que sufrir hermano aleluya gloria a dios y el diablo pisándote y el diablo y los impíos dicen no dile al de al lado no me da la gana dile al de al lado todo lo de mi padre es mío no mañana ahora Dios no me lo va a dar Dios ya me lo dio yo dije Dios no me lo va a dar Dios ya me lo dio desde antes de la fundación del mundo antes que Dios pensara en ti ya había preparado todo lo que tú ibas a necesitar en este mundo Efesios 1 dice bendito sea ojalá alguien reciba esta palabra bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y por fe yo la tomo ahora y si tú la tomas dígame también dele fuerte ese aplauso a él entonces el mundo dice eso pero en el reino en el reino dice que todo el que tenga fe tendrá provisión ilimitada vea la fe es la única moneda universal ay papá alguien agarre eso la fe es la única moneda universal con eso puedes tener todo el diablo te dice si tienes dinero tienes todo si tienes fe tienes todo en el nombre de Jesús levante su mano al cielo voy a terminar voy a orar con esto respondiéndole no está bien tomar el pan de los hijos di el pan de los hijos di otra vez el pan de los hijos y echalo a los perrillos le dijo eres una perra que pasaría si uno de los pastores viene aquí y le dice usted es una perra padre de la gloria líbranos Jesús sangre de Cristo tiene poder Jesús le dijo perrillo vaya usted no es hija levanta la mano que Dios te va a ministrar entonces le dijo si señor pero aún los perrillos comen de las migadas que caen de la mesa de los santos entonces Jesús respondiendo oh mujer grande es tu fe la otra versión dice por tu respuesta de fe tu hija es sana ahora por tu respuesta por tu respuesta Jesús Jesús midió la identidad de esta mujer ella dijo yo sé que no soy hija pero aún decir , si se t